Como el ave que no vuela sin el viento Como el pez se moriría fuera del mar Eres aire que me da vida y aliento Necesario para poder respirar Me haces falta como sombra en el camino Que el viajero busca para descansar Como estrella en el rumbo del marido Necesaria para poder navegar Porque siento que te llevo hasta en la sangre Y hasta sueño con tus labios de coral Cuando estás junto de mí tu cuerpo arde Somos fuego que no se puede apagar Eres gota de rocio que cae del cielo Aire fresco que llega al atardecer Como lluvia antes que llegue el infierno A mi vida tú la has vuelto a enverdecer Son tus ojos en mi vida dos luceros Tu sonrisa es como una bella flor Y la piel de tus labios es mi anhelo Es tu cuerpo un volcán en erupción Porque siento que te llevo hasta en la sangre Y hasta sueño con tus labios de coral Cuando estás junto de mí tu cuerpo arde Somos fuego que no se puede apagar